Cuando yo la vi, ella me enamoró Yo te quiero ver en traje de baño como la otra vez Te desacataste y te emborrachaste Ella me tiró y me dijo que Conmigo ella quería que le pegue bien duro, que le dé otra vez Chica, ¿qué es lo que? Dime, 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 ¿qué va a suceder? Cuando yo te agarre en la cama y te devorre con amores, girl Que tú quieres mandar, quieres beber, sé saber Que tú quieres mahan y visa matar en la playa, bebé Eso yo lo sé, eso yo lo sé Cuando yo la vi, ella me quitó La soledad que tenía dentro de mí Ella me curó Se llama Mackenzie El tipo está heavy Ella me tiene locos En la mente, yo 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 la quiero pa' mí Yo la quiero pa' mí Ella está para mí Se llama Mackenzie El tipo está heavy Ella me tiene locos En la mente, yo 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 la quiero pa' mí Yo la quiero pa' mí Ella está para mí Cuando yo la vi Cuando yo la vi Ella me enamoró De ese cuerpo tan bonito Yo la quiero pa' mí Yo te quiero ver En traje de baño Como la otra vez Te desacataste Y te emborrachaste Ella me puso un hechizo, si eso fue lo que hizo Ya que siempre hay un motivo, ven burujarme contigo El corazón me rebota, la cabeza me la loca Con mi no tinto en la roca Ella se puso a beber, la memoria sale por ti Se lo olvido a la ocasión, pero después Y no sabe, y no sabe que es lo que pasó Ahora quiere manga, me enamoro, me quiere besar El mundo a viajar, villa de baile, ella quiere comprar Y la capa interior, me modelan Cuando yo la vi, ella me quitó La soledad que tenía dentro de mí Ella me curó Se llama Mackenzie Tipo está heavy Ella me tiene loco La mente en yo-yo Yo la quiero pa' mí Y yo la quiero pa' mí Ella está para mí Se llama Mackenzie Tipo está heavy Ella me tiene loco La mente en yo-yo Yo la quiero pa' mí Yo la quiero pa' mí Y ella está para mí Yo te quiero ver en traje de baño como la otra vez Te desacataste Te desacataste Y te borrachaste La madre La madre La mache Ell in La madre Gracias.